El Señor está en los encuentros. Hoy te quiero contar una historia sobre un encuentro muy bonito y muy especial de una persona que nos quiere mucho y que llevaba muchísimo tiempo sin vernos y justo estuvimos algunas hermanas en Polonia y nada, estábamos ahí con esta persona, pues no pudimos dedicarle mucho tiempo porque nos teníamos que mover constantemente y resultó que un día íbamos a estar en Cracovia y esta persona el mismo día iba a estar en Cracovia pero empezamos a planear el encuentro, a ver cómo lo vamos a hacer que nosotros no sabemos a qué hora vamos a estar ahí ella tampoco, nadie lo tenía claro, entonces al final lo hemos dejado pues mira, no pasa nada, ya nos veremos en otra ocasión y nosotras pues nos fuimos ahí a visitar unos sitios de Juan Pablo II y cuando estuvimos justo acabando la visita en la casa de Juan Pablo II en un museo muy bonito que está ahí yo miré por la ventana y de repente digo no me lo creo, es esta persona abrió la puerta, que normalmente no se abre porque deberían abrirlo los de la casa, los que cuidan la casa y con toda mi fuerza de los pulmones le grité, grité su nombre ella cuando nos vio ahí en esta casa que ni estuvimos en Cracovia, estuvimos en otro sitio en un pueblo al lado de Cracovia nos vio y no se lo podía creer fue una cosa tan bonita y entonces todos entendimos que Dios está en estos encuentros nuestros que muchas veces tú puedes planear un encuentro con alguien y no sale, y no sale pero si Dios lo quiere si Dios quiere que te encuentres con alguien no hace falta ni móvil, ni horario, ni nada Dios lo va a procurar y es lo que pasó en esta situación así que tú confía en tus encuentros al Señor y ya verás